Para mí, los libros son un mundo lleno de magia y aventura. Me gusta que me lea mi abuela y me gusta leer poesía. La lectura es la mejor manera de viajar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Octavito Les Pereira, estudiante del tercer año de la ESFA. Tengo un libro que se llama Un buen cielo de René Narizuto y se trata de Aimee porque su madre está enferma y les voy a leer la primera página. En el lugar donde transcurre esta historia, el viento silva y silva en medio del desierto. El suelo es la estepa, un piso de piedra con eneo y coirón. Esos son algunos de los nombres de los pastos que crecen allí. Sí, el suelo es pobre, pero el suelo es infinito, limpio, gigante. A veces está tan bajo que parece que se va a caer sobre el paisaje, aplastándolo. Aimee tiene ocho años. Es menuda de ojos como piedras y su cabello es negro, como la noche cuando la luna duerme. Aimee vive con su mamá y su papá en un rango que se llena de sombras cuando las nubes apoyan justo sobre él. Aimee es que es un de las columnas y su se basa en laivamente triste. Aimee vive con su hija en medio del desierto. Aimee es que se les ha hablado con su hogar de trascendido. espero que cuando lo lea se me siente el corazón de alegría y felicidad también espero que les guste mucho